Dice, échale Y todo el mundo a la pista a bailar esta noche Hey, 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 hey Hay que estar saborcito, échale Pero mire como mueve su figura Como mueve sus caderas al bailar Esa negra catalina es la locura Cuando baila tiene fuerzas de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso tan velosa No para y no para de bailar Hey, 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 hey ¡Eso! Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me pongo sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachangón Pero mire como mueve su figura Como mueve sus caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerzas de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso tan velosa No para y no para de bailar Hey, 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 hey Viendo esa morena yo me pongo sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachangón Y de chabellas Llegó la reina del zarzón Por esta noche Eso ¡Echale saborcito! ¡Echale saborcito! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!